Muy buenas amigos, este es el programa Percepciones. Hoy queremos comentar sobre la elección de la mesa directiva estamos a horas de la inscripción de las listas para elegir a la nueva mesa directiva del Congreso. Pero antes de empezar a reflexionar sobre la importancia, la trascendencia de esta elección, nos gustaría señalar cuál ha sido el papel del actual Congreso desde que Pedro Castillo llegara al poder. Más allá de las campañas progresistas que dicen que en el Congreso está repleto de muchas sueldos, de niños, de miles de casos de pequeños y grandes de corrupción, más allá de estas campañas que priorizan lo negativo del Congreso, porque es cierto, en el Congreso hay errores, corrupción, hierros que se acumulan por el déficit de una clase política. Bueno, tenemos una clase política muy mala, por decirlo en pocas palabras, pero decimos, más allá de estas campañas progresistas, lo que queremos señalar hoy, a horas antes de la elección de la mesa directiva del Congreso, es que sin este Congreso, Pedro Castillo, el eje bolivariano, y el chavismo y el MOADEF, hubiesen concretado su proyecto de asamblea constituyente. El Congreso, junto a una movilización importante en las calles, se convirtió en uno de los muros principales en contra del proyecto de la asamblea constituyente de las nacionalizaciones y del eje bolivariano. Ahí están, el archivamiento del proyecto de asamblea constituyente del gobierno de Castillo. Ahí está la ley que regulaba y precisaba la cuestión de confianza y que evitaba que el ejecutivo planteara cuestiones de confianza sobre funciones y exclusivas y excluyentes del Congreso. Ahí está la ley del referendo que repetía lo que está en la Constitución, pero lo digamos, lo confirmaba señalando que cualquier reforma total o parcial de la Constitución tiene que pasar previamente por el Congreso. Ahí está también la elección del Tribunal Constitucional. Es decir, el Congreso tuvo un papel fundamental en detener el proyecto de la asamblea constituyente y si el día de hoy las instituciones republicanas continúan y podemos seguir señalando de que vivimos en un régimen en el que las instituciones se gobiernan por la Constitución, en que hay equilibrio de poderes y control político, es también por la acción del Congreso. Y digamos, el Congreso fue vital. Luego del fracaso del golpe fallido de Pedro Castillo, luego de las olas de violencia que se desarrollaron durante el verano pasado, esta violencia insurreccional, este ataque de milicias, aeropuertos, comisarías, edificios públicos y privados, a empresas privadas que causaron más de 60 lamentables y trágicas muertes de peruanos, luego de eso, en el Perú, la conducción del Congreso ha organizado un clima de entendimientos entre el Ejecutivo y el Congreso. Y esa situación, esa relación, es una de las causas principales por las cuales el conjunto de las instituciones republicanas, el Ejecutivo, el Congreso, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, convergieron para detener el golpe de Estado de Pedro Castillo. Junto a esto, el papel democrático, el papel cívico de nuestras Fuerzas Armadas, permitieron contener y derrotar el golpe de Pedro Castillo. Por todas estas consideraciones, seguimos en democracia. Bueno, todo esto viene a colación con respecto a la elección de la nueva mesa directiva que se debe desarrollar en las próximas horas. Si, en esta elección, las bancadas de izquierda, las bancadas comunistas, lograran formar una mayoría y ganar la elección de la mesa directiva, en el Perú, en el acto, volveríamos a resucitar, a reeditar las situaciones previas al golpe de Estado de Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque el primer efecto del triunfo de una mesa directiva conducida por el comunismo sería quebrar la unidad o la convergencia o los entendimientos, a pesar de todos los problemas y la necesidad de desarrollar una oposición y control sobre el gobierno, decimos, la primera consecuencia sería quebrar esta relación y resucitar la guerra entre el ejecutivo y legislativo. Y eso, en medio de esta situación, en medio de una situación en la economía, en que la economía ya no crece, en que hemos vuelto a ser una sociedad que aumenta pobreza, digamos, ese es el primer triunfo, es el principal triunfo del gobierno de Castillo y del eje bolivariano, haber detenido el crecimiento y haber permitido que la pobreza vuelva a aumentar con sus anuncios de la constituyente, de las nacionalizaciones, con el bloqueo de nuevas inversiones. Ahí está el principal logro. Bueno, más allá de esto, decimos que si una bancada comunista o una mesa directiva comunista condujera el Congreso, en el acto se reeditaría la guerra ejecutivo-legislativo, en medio de esta situación económica en que la pobreza ha vuelto a aumentar, produciría un enorme vacío de poder en el país, que pondría una vez más y nuevamente sobre la mesa, el tema de la asamblea constituyente. Por eso es trascendente, es vital que las bancadas democráticas de nuestro país se pongan de acuerdo y converjan en una fórmula unitaria para evitar que el comunismo asuma la conducción de la mesa directiva. Fuerza popular, alianza para el progreso, renovación, avanza país, Podemos, Somos Perú, los independientes tienen una enorme responsabilidad con la historia en este momento, porque si permiten que el comunismo asuma la conducción de la mesa directiva, de nada habrá servido que detengamos el golpe de Pedro Castillo, que enfrentemos las olas de violencia insurreccional que causaron más de 60 muertos durante el verano pasado. De nada habrá servido que el Perú y sus instituciones democráticas sigan resistiendo el embate de la amenaza bolivariana. Porque todo volvería a fojaceros, se produciría un enorme vacío de poder, el país avanzaría a la anarquía y al caos. Y finalmente, si para detener una mesa directiva conducida por el comunismo es necesario aliarse con sectores de la izquierda, es lo correcto, es lo que demanda el manual de la buena política y es lo que nos enseña la historia universal. Churchill, el gran estratega de Occidente, fue capaz de aliarse con Stalin para detener el campo de concentración nazi. Igualmente, las fuerzas de la centro-derecha deben tener la suficiente flexibilidad táctica para aliarse con sectores de la izquierda, ganar la conducción de la mesa directiva y evitar que el comunismo conduzca el Congreso. Estos principismos que a veces surgen en los debates públicos no son reales defensas de principios. Hay que recordar que principistas fueron Hitler, Hitler fue un principista, miren lo que produjo, masacre de millones de personas. Mao Zedong también fue un principista, nunca renunció a sus principios y produjo una masacre de millones de personas. Osama Bin Laden también fue un principista. Ya conocemos las olas de terror y de sangre que dejó. El principismo, digamos, no nos dice nada. Lo que es correcto en la democracia y en el punto de vista republicano es, las personas que definen principios entienden que para avanzar tienen que pactar, llegar a entendimientos. A veces, como dicen los leninistas, hay que dar un paso atrás para dar dos adelante. Por lo tanto, la centro-derecha, el día de hoy en el Perú, tiene una sola obligación, de tener una mesa directiva del comunismo. Ese es el principio fundamental que hay que defender, porque es la única manera de seguir preservando la libertad y alejarse de esos principismos, no sé cómo llamarlos, de esos principicios, principismos etéricos, que, como ya hemos visto, cuando no se aplican al análisis concreto de la situación concreta, nos llevan a las grandes masacres, a las, a los grandes desencuentros que hemos mencionado en esta breve y pequeña columna. Bueno, amigos, espero que estas reflexiones sirvan para entender la enorme trascendencia de la elección de la mesa directiva que se debe desarrollar en las próximas horas. Y, por favor, no deje de apretar el botón, la campanita, de suscribirse a este canal, dejar su comentario, porque es la manera más concreta de seguir continuando con nuestro trabajo. Muchas gracias. 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 Gracias.